En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en quererlos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo barato es que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer me incidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor de verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre tus nubes y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón. Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguá. Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora quiero más destino que el camino en soledad. Y ahora queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Las rayas más que saben, más amargas, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Y en tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón. Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguá. Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora quiero más destino que el camino en soledad. Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora quiero más destino que el camino en soledad. Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. El primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha. Guarde el suspiro de después de partir, deje una carta para mis fantasmadas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas. Sofre en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana. Sofre en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi vida. Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Aplausos Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré Tan solo ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré Tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré Tan solo El gran Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, un día verás que este loco de poco se olvida, mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida De esta playa de mi vida te hice una promesa, volverte a ver así, más de cincuenta veranos. ¡Gracias! 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 Va a irte quieta y quizás sí Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy te das Luna sobre el mar Ahora quiero más destino Que el camino en soledad Lo queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Y en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise comer nada más Como al respirar Te quise comer todo el viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy verás La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise comer nada más Como al respirar Te quise comer fuego al viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofle en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Te queda poco por decir Y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica un día conocimos a una persona maravillosa un artistazo un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos muchas gracias muchas gracias a todos igual que el mosquito más tonto de la manada yo sigo tu luna aunque me lleve a morir te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin igual que el poeta que decide trabajar en un banco sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón haciendo que filme llorando esta declaración me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio pensaré tan solo a ti igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate igual que una flor resignada decora un despacho elegante prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo procura encender el secreto una vela no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que se vuelva a ver reduciendo estas palabras a un trozo de papel me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque habrá dado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio te querré tan solo me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe en silencio te querré en silencio te amaré en silencio pensaré tan solo el gran Abel el fin muchas gracias muchas gracias muchas gracias No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad Tu edad Tu edad Y un día verás que este loco de poco se olvida Te voy a descubrir la canción más bonita del mundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.